Si Qatar hubiera tenido éxito en su propuesta para acoger la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors el domingo, Javier habría podido ir al partido con un corto recorrido en coche. En lugar de eso, tuvo que emprender un viaje de 15 horas y más de 14.000 kilómetros para ir hasta Madrid, donde solo se quedará un día con la esperanza de que el club millonario derrote a su archirrival. La vuelta de la final de la Libertadores tuvo que ser pospuesta después de los violentos ataques con piedras y gases lacrimógenos al autobús de Boca Juniors en Buenos Aires. Qatar ofreció el Estadio Califa para recibir a los clubes más populares del fútbol argentino, pero al final el Santiago Bernabéu de la capital española se quedó con el partido. No me sorprendió que no haya sido en Qatar, me parece que el país no está listo todavía para enfrentar un match de esta envergadura, van a venir fans de todo el mundo, facciones antagónicas, gente que realmente no se llevan bien, dos equipos que tienen una especie de tirria, no voy a decir odio, pero una rivalidad muy grande. Javier no es un hincha común, posee una impresionante colección de camisetas, muchas que algunos jugadores usaron en históricos partidos. Entre ellas está una que portó Diego Maradona en 1980, cuando Argentina jugó contra Inglaterra en Wembley, y una del matador Mario Kempes del Mundial de 1978, cuando la albiceleste se coronó en casa. Son usadas en juego o preparadas para el juego, no se compran en tiendas. La mayoría son de la selección argentina y River Plate, y estoy tratando de coleccionar de todos los equipos de FIFA de selecciones nacionales. Son 212 aproximadamente y me faltan 100 para completar, espero completarla antes de la Copa del Mundo que se hace acá en Qatar. Javier tiene alrededor de 800 camisetas, pero hay una que de plano no le interesa adquirir, la de Boca Juniors.